¡Muy bien, Beto! Seguimos con más información. ¿Y anduvo haciendo pesas este fin de semana? Sí, pero no llegué, lamentablemente. Ah, se fue a la peña después. Claro. Yo digo, como no llego para esta edición del Campeonato de Fisicoculturismo, digo, mame, voy a la peña, me como un docro y listo. Ah, me como un chorica. Claro, sí, sí, no había forma de llegar. Solamente apreció lo que se estaba haciendo ahí. Sí, totalmente, porque fue en el Espacio Mónaco. Acá, sí. Claro, 400, 398 para ser exacto. ¡Wow! Atletas de todo el país. Casi 400, digamos 400. Claro. De todo el país. Participaron, obviamente había mujeres y hombres también. Estuvo Ingrid Gruque, que hace un par de años habló de eso. Sí, en los medios ha hablado de fitness. De las reconocidas, una de las pombos, ¿se acuerdan? Ah, sí, mira. Bueno, también estaban participando y ayer fue la categoría de los hombres. Bien. Que muchas veces uno relaciona el fisicoculturismo que también con los, más bien con jóvenes y demás, pero bueno, había categorías de incluso más 60 años. Mirá vos, qué bueno. Es un esfuerzo tremendo, te digo. Sí, totalmente, bueno, una rutina tremenda. Por eso nosotros pudimos meternos un poquito detrás, porque uno relaciona el fisicoculturismo, ¿no? Con lo que muchas veces ven en pantalla y en los escenarios, la performance propiamente dicha, pero bueno, detrás también hay un trabajo muy grande sobre la disciplina en sí. Y bueno, esto le estuvimos consultando, por supuesto, a los organizadores, Sofía. A ver qué nos dicen. Conrado, bueno, comentanos. Están aquí, por supuesto, en este campeonato argentino, ¿no? De fisicoculturismo. Exactamente, este campeonato es el número uno de Argentina, el mejor que hay. Estamos 398 atletas que estamos por competir. Este día nos toca a los hombres. El día de ayer fue para las mujeres y para una categoría que se llama Challenger, de gente que por primera vez debuta en el fisicoculturismo y el fitness, se hizo el día de ayer. Ayer compitieron todas las chicas en todas sus categorías, bikini, fit model, wellness, en las diferentes categorías que hay, body, fitness. Y este día de hoy compiten los chicos que son de fitness, que son los que tienen bermuda hasta la rodilla, después otro que se llama Classic Physique, que es como una especie de un boxer que tienen puesto. Después pasan a culturismo y después pasan a físicoculturismo. Son todas las categorías que uno va llegando desde fitness para arriba, va subiendo de acuerdo a la masa muscular que cada, digamos, que cada atleta tiene. Bueno, está bueno aclararlo, ¿no? Porque uno, desde la ignorancia, digo, relaciona a todas las presentaciones, ¿no? Como físicoculturismo, pero bueno, están todas estas categorías que acabas de mencionar. Exactamente, hay una subdivisión. Por eso es muy lindo cuando los chicos de cualquier edad o gente grande quiere participar, tiene todas las puertas abiertas para poder venir. Simplemente tiene que entrenar, hacer una dieta y, bueno, y tener toda la valentía para venir acá a estos tipos de torneos a llevar a cabo este tipo de presentaciones y de coreografías. Yo te iba a consultar justamente en esta oportunidad, en este torneo en particular. ¿De qué edades hay atletas? ¿De qué edades hay competidores? Exactamente. De edades comienzan a partir de los 17, 18 años, ¿sí? Que son los más chicos de todos. Y después de ahí pasan y van subiendo, ¿sí? Se van subiendo a diferentes categorías. Uno se llama junior, otro se llama juvenil, y otro se llama ya van creciendo hasta que llegan a la categoría máster. Y está máster de 35 para arriba, máster de 40 para arriba, máster de 50 para arriba, máster de 55, máster de 60. O sea, no tiene límites. No tiene límites y, bueno, solamente que el que está más arriba y que tiene más edad tiene menos competidores. Y el que está más abajo tiene más competidores. Bien, bueno, te consulto porque una muchas veces relaciona justamente el físico-culturismo con lo que tiene que ver con la puesta en escena directamente, con la presentación en el escenario. Exactamente. Y, oh, detrás de todo eso, acá vemos parte de la previa y la preparación, digo, pero en el día a día, ¿cómo se llega justamente y qué tipo de entrenamiento debe tener justamente un atleta para presentarse en este tipo de competencias? Bueno, prácticamente son pilares que hay que respetar, ¿no? Número uno, el pilar número uno es el entrenamiento, la suplementación, la dieta y el descanso. Todo eso va incluido. Nosotros los atletas no podemos, por ejemplo, comer cierto tipo de comidas. Todo lo que es harinas no comemos harinas, no comemos nada de lácteos, no tenemos que salir de noche. Vamos todo en contra, la corriente del mundo, tenemos que hacer... ¿Eso en ningún momento? En ningún momento, si decimos vamos a prepararnos para competir, tenemos que transformarnos en personas que hagan hábitos saludables con respecto a la comida, al sueño, al descanso, al entrenamiento, a la suplementación, que es muy importante, y al entrenamiento. Claro, por eso te preguntaba, digo, ¿en ningún momento de la carrera, por decirlo de alguna manera, o tiene que ver con un periodo previo a una presentación o a una competencia? Claro, solamente para los torneos. Después cuando uno está, digamos, ya sin competir, puede comer tranquilamente lo que todo el mundo come, ¿no? Pero está bueno, solamente se hace fijando para fijar el objetivo. El objetivo es el torneo, y para lograr ese objetivo hay que hacer cierto tipo de, digamos, de sacrificio. Si hay gente, por ejemplo, que le gusta, qué sé yo, la pizza, lo siento. Tiene que decir, no, gracias. Chau a la pizza. Gracias a ese, no, gracias, puedes ganar el torneo. Y las presentaciones que se hacen arriba del escenario, también la coreografía tiene mucho que ver el desenvolvimiento del atleta arriba del escenario, que es un 36% más de puntaje. Eso también tiene mucho que ver, tenés que estar preparado también para moverte con gracia. Hay gente que hace, por ejemplo, Arno Solzhenegra hacía danza, para estar más relajado, hacer unos movimientos más, digamos, provechosos para el desempeño de la coreografía. Te pregunto en sí de la disciplina, ¿cómo viene? Digo, ¿es algo que está en crecimiento en los últimos años? ¿O es algo que se ha mantenido relativamente desde hace varios años? Bueno, la disciplina que tiene el fisicoculturista o la persona que compite en fitness tiene que ver mucho también con el tema, como decíamos, de la alimentación. O sea, te levantas temprano, haces tu tortita de avena con clara de huevo. No sé si ustedes se fijaron, o es una impresión mía, que todo el mundo ahora anda comprando bandejas de huevo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué? Porque el alimento del músculo es la proteína, ¿sí? Entonces el músculo es proteína y tiene que ser alimentado con proteína. Por eso se come claras de huevo, se come carne, carne de cerdo, carne de pollo. Pero siempre tiene que estar alimentándose cada tres horas con proteína. Como el bebé que llora cada tres horas es porque la mamá le da a su hijito, le da la leche y la leche tiene proteína. Y esa proteína es la que se alimenta. No es como la grasa que se deposita. La proteína tiene que ser ingresada cada tres horas y entonces nosotros cada tres horas tenemos que ir comiendo proteína. En cuanto disciplina en sí te preguntaba, como práctica deportiva, digo, ¿es algo que ha crecido o se mantiene? No, ha crecido muchísimo. Ha crecido muchísimo porque los gimnasios te instan y te ayudan y te hacen crecer. Y hay mucho más conocimiento y hay muchas más disponibilidades y hay muchos más torneos como el que estamos viviendo ahora. Bueno, esto se hace una vez al año. ¿Por qué, Carlos, pasa en esta oportunidad? Digo, ¿ya habían estado acá o no? Bueno, el año pasado hicimos el torneo argentino allá en Buenos Aires, ¿sí? Y este año se hace acá en Córdoba y después creo que el año que viene se hace en Rosario. Va como rotando, ¿sí? De provincia y bueno, pero los atletas vamos todos detrás del torneo. ¿Van federalizando, por decirlo de alguna manera? Sí, sí, sí. Después está el torneo cordobés y hay un torneo que se llama de la Copa Hot Sport, que es ahora, el mes que viene y después en diciembre también en este mismo hotel es el campeonato cordobés, que es el segundo más importante de Argentina. Muy bien, Beto, ¿eh? Ahí estaba mucha participación también, ¿eh? Impresionante. Sí, sí, sí. Mucha, mucha, mucha gente. Así que un día fue de mujeres y otro día de hombres. Sábado de mujeres, domingo de hombres. Muy bien, muy bien, ¿eh? Impresionante cómo siguen convocando y va creciendo. Bueno, es lo que decían, ¿no? Es una disciplina que con el boom de los gimnasios desde hace un par de años a esta parte ha crecido mucho. Mirá, muchos sacrificios también, ¿no? Sí. De la rutina y todo. Sí, 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 eso es tremendo. Sí, sí. Tremendo, no cuenta cómo sacrifica. No, 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 no llegaría nunca a ser fisicoculturista. Lo ofrecieron, me dijo. Me ofrecieron, me ofrecieron, me dijeron que en tres meses podía estar. Ah, ahí modelando. El neuropsiquiátrico podía estar en tres meses, pero bueno. No, 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 pero bien, 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 bien. Sí, unos genios. Mostraron algunos ejemplos de hecho. Claro, de transformación de los pocos. Sí, de transformación. Muy bien, cambiamos de tema. Bueno, y este evento, junto con otros, hace...